Yo soy una trabajadora de 35 años en este centro, donde periodizoramente ella guardó cada papel, cada audiovisual, cada fotografía, que es el símbolo de nuestra historia, este es el archivo de la traducción. Gracias a ella, personas vienen a investigar, publican libros, se hacen muchas cosas gracias a estas colecciones que ella ha sabido conservar. Tocó trabajar el fondo personal de ella y ahí pude aquilatar realmente las características de Celia como persona, como revolucionaria, proyecciones de futuro que tuvo Celia, al igual que Fidel, en muchas cosas que pensaban desde la sierra, y sobre todo con el ejemplo de ella aquí en la oficina, la forma en que nos dirigía, la forma en que se dirigía a nosotros. Le gustaba la disciplina, le gustaban las cosas bien hechas, pero era de detalle, de una afinura extrema, y estaba pendiente a todos los compañeros de trabajo, a todos, a la familia de los compañeros. Y pienso que hay cosas que se han perdido, que quizás vamos tan a prisa que las hemos dejado atrás, pero que son cosas que se deben retomar. Y se ocupaba de todas nosotras, sabía el nombre de todas las compañeras. Si una compañera iba a parir, ahí estaba ella, que yo lo viví en carne propia. Y fue, vaya, una mujer excepcional. Es una mujer especial, que la recordamos con mucho cariño.